No es un grupo Como si como si tarantino hubiera hecho una versión Aquí se me muestra un hombre de vuelta Sí, 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 vaya voz arroya No te pido, no me llevo entre estas paredes Tú te lo dejaste, joyas y vestidos Que tú me compraste mi nombre y mi vida Que yo te entregué Bien paga Me llaman la bien paga Porque mi fuerza cobré Y a ti me sube entregar Por un puñal de pan Bien paga Bien paga Bien paga Usted mujer Bien paga Bien paga Bien paga Usted mujer Bien paga Oh bien paga Bien paga Usted, mujer Bien paga Bien paga Bien paga Usted, mujer Buenas noches, ¿cómo os llamáis? Buenas noches Somos Demi Armer y venimos de Sevilla De Sevilla, ¿y por qué os presentáis a Got Talent? Pues mira, porque hacemos una mezcla de copla con rock Que nos parece muy necesaria Desde que el Rob Andalú era el Rob Andalú Nosotros estamos recuperando un poquito esa herencia Y dándole nuestro punto de vista Y queremos que llegue otra vez al gran público Para que el Rob Andalú vuelva a ser lo que era Pues a mí, vamos La propuesta me ha molado, me ha gustado Tienes una gran voz además Gracias Y el look Es hipnótico a tu look No he podido dejar de mirarte con tanto lunar Hijo mío, esa combinación que me llevas Enhorabuena por la actuación Muchas gracias, Dani Yo cuando os he visto Los dos primeros compases Ya he pensado Ya era hora O sea, yo la copla Es un género que admiro Y me ha gustado mucho Mezclarlo con el rock Justamente Porque parece que Desde Rosalía Solo se puede hacer cosas Con electrónica Oye, ¿por qué no? Es una banda de rock Que apueste por la copla A mí la propuesta me encanta Lo que no me encanta Es tu voz Justamente Ha habido algo Que no me ha permitido entrar Y no sé si es Tu manera de interpretarla O que bueno Que a mí me gusta mucho Escuchar copla Y hay gente que canta Muy bien copla Pero bueno La propuesta Que es lo que habéis traído A mí me parece Tremendamente necesaria Nosotros intentamos hacer Más un show Que hacer un concierto de copla Porque en Andalucía Hay millones de copleras Maravillosas Y hay gente muy buena Y no es nuestra idea Para nada Pero no has venido como solista Yo quiero juzgaros como grupo Y como grupo Insisto, sois necesarios De verdad Olé Gracias, mi alma Creo que habéis traído Una propuesta muy diferente Habéis buscado ser únicos Especiales Con clásicos Como es la bien pagada Pero más modernizados Felicidades Y dicho esto Para mí es un sí Y comerse todos los ricos Para mí es un sí Tres síes Enhorabuena chicos Tres síes Tres síes Muchís Vamos Pues imagínate yo Impresionante Felicidades chicos Nada, míralo Te lo mires como si miras Una constelación O sea, no solo lleva la luna Lleva ahí todo el universo Gracias Esta camisa es un puntazo Que aún no te has suscrito Vale, vale